Bueno que estén andres, bueno que estén bastante bien, esto es lo que es una tablet gaming señores, bastante genial señores, una tablet gaming bastante potente, la GPD señores es una tablet de juego que como les digo está muy pero muy genial señores, la verdad que es una tablet muy pero muy potente Y bueno pasante de todo, si te gusta la tablet ya sabes que te la puedes comprar en la descripción y como les digo estará en la descripción del video el link para si quieres pasar y ver un poquito más las especificaciones porque yo voy a hablar por encima y como les digo la verdad que está muy pero muy genial En este momento señores en la página donde la compré está en promoción, la verdad que está muy pero muy genial, la tablet esta cuesta 108 dólares y en este momento tiene 79 dólares, o sea cuesta 79 dólares Lo cual está bastante bien porque ya saben que si tú te quieres comprar una tablet, o sea nunca te vas a encontrar una tablet de mil pesos en México, se los voy a decir en serio Si te compras una tablet de mil pesos probablemente sea una mierda y se los digo en serio, o sea es la verdad, lo que pasa es que esta tablet como les digo es una tablet bastante potente, tiene un procesador de 1.6 GHz O sea es una pasada, ahorita les voy a dar una prueba de lo que voy a decir de juego para que vean que tal corre, como les digo es una tablet bastante equilibrada, no más enfocada al tema de la multimedia de tomar fotos y tal Pero si enfocada al gaming que es lo que me importa, o sea es lo que me interesa, el caso es que vamos a platicar un poquito de las especificaciones de esta tablet y después vamos a pasar un poquito de lo que voy a decir de pruebas de videojuego y tal Y como les digo, la tablet tiene lo que voy a decir de Android 4.4, está muy pero muy bien como les había comentado, es Android 4.4, te puedes instalar cualquier juego, lo cual está bastante bien Y pues nada, la pantalla de 5 pulgadas está muy pero muy bien, o sea tampoco para que tener una tablet tan grande porque incluso me pasa con la tablet que tengo en estos momentos es de 8.2 pulgadas Y batalla bastante para jugar, el caso es que como les digo, esa está perfecta, incluso cuando tenía la de 6 pulgadas me la pasaba muy pero muy a gusto principalmente porque pudo llegar a todas las partes de la pantalla Ya que pues la pantalla sigue siendo touch, sin dejar en claro que pues los botones la verdad que están muy pero muy bonitos, o sea para eso lo del Playstation 4 la verdad que están muy pero muy enfocados a ello Incluso en la página dice que son, los botones están muy similares a los que dicen del Playstation 4 Y bueno, la verdad que está bastante genial, el tema del GPU es un RK3188, un procesador o CPU bastante bueno Tiene CPU y GPU, lo cual está bastante bien porque muchas veces hay, pues como les digo, los GPU y el GPU son principalmente para que trabajen los datos y todo eso Todos los registros, todos los programas que están abiertos y todo eso es principalmente eso El GPU es un Mali 400, lo que dice el procesador es un quad core de 1.6 GHz, ya les había comentado, la verdad que está bastante bien, de 4 núcleos La verdad que te va a correr bastante bien, o sea, la verdad que está muy pero muy bueno Y pues nada señores, la verdad que está bastante bien, tiene lo que viene siendo una memoria de 8 GB, lo cual viene bastante bien porque te puede instalar un montón de juegos Como les digo, tiene lo que viene siendo Android integrado, lo cual te va a servir para instalarte el GTA San Andrés Lo que viene siendo, que otro juego, el GTA, el Grand Theft Auto, ya les había comentado, el Grand Theft Auto Liberty City, ya que ha salido También el Vice City, también te puedes, es que yo no me sé lo que está, también te puedes instalar lo que viene siendo Mortal Kombat 5 Te puedes instalar lo que viene siendo Mortal Kombat 4, también te puedes instalar lo que viene siendo la FIFA, el Nova, que acaba de salir que la verdad está bastante bueno También te puedes instalar lo que viene siendo, o que otro juego que la verdad está bastante bien, el Mortal Kombat X Ahorita les voy a enseñar un gameplay del Mortal Kombat X también, que lo está corriendo su tablet, ya saben que es un Mortal Kombat X Sin bajar ningún tipo de gráfico, lo corre perfecto, es una prueba de que lo corre, de que está bastante potente Y pues nada señores, también te puedes instalar, aquí otro juego, también te puedes instalar lo que viene siendo el Ash Fight 8 Que es un juego bastante bueno de carreras, como les digo, este es otro tipo de experiencia con los controles Que la verdad está bastante bien, es como si fuera una tablet, pero le pegaron un control, la verdad que está bastante genial Y bueno, así es, lo que viene siendo el sistema operativo, ya sé que había comentado que tiene Android Pero tiene lo que viene siendo un emulador, tiene lo que viene siendo Nintendo DS Lo cual está bastante genial, porque pues si alguien quiere recordar sus viejos tiempos, le puede instalar lo que viene siendo Incluso tiene como una marketing, como pueden ver, es como tipo marketing, donde tú te puedes pasar y descargar todos los juegos que tú quieras Algo que también tú puedes descargarlos y meternos en una carpeta, donde está lo que viene siendo el apartado de eso Como pueden ver aquí está el apartado, ahí te dice como lo instales y todo eso Así que, como les digo, está bastante genial, el diseño está bastante bueno, o sea, es un diseño bastante ergonómico Que ha sido bastante para jugar, o sea, está muy pero muy cómodo, la verdad, lo agarras y te pones, o sea, está muy bien Así que para nada, la verdad, se los recomiendo la tablet Y saben que si la quieren comprar, pues está en la descripción para si la quieren comprar Como les digo, la verdad que está bastante genial, es una tablet principalmente de juegos La batería es muy, 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 muy estable, la verdad que está bastante genial, te dura un montón de tiempo Es de 3500 mAh, esto está muy bien pensado, se dice que pues es una capacidad súper grande, súper alta Y lo que te ayudará es para que cuando estés jugando no se te baje tanto Si la llenas a full y te pones a jugar, o sea, te puede durar un día completo Ya sabes que cuando estás jugando, pues te consume mucho más los datos que lo normal Más, más, ¿cómo se dice? Más memoria, digo, más, más energía que lo normal Y como les digo, la verdad que es una tablet bastante potente, está bastante genial O sea, tiene bastantes cositas, pues, pues ya saben las mismas funciones que lo que me he dicho en una tablet Pues lo que me he dicho conectarle el micrófono, puedes hablar incluso por Skype Pues lo que me he dicho conectarle lo que me he dicho en el HDMI, conectarlo a lo que me he dicho en tu televisor Y pues, pues enviarle la señal de lo que me he dicho en tu pantalla a lo que me he dicho en tu televisor Y poder ver lo que estás jugando, lo cual está bastante genial para poner películas y otras cositas La verdad que te viene perfecto Y como les digo, una tablet bastante equilibrada, una de las tablets, pues, que yo les recomendaría a toda esa gente que quiera iniciar en YouTube ¿Por qué? Porque está ruteada, o sea, viene ruteada, lo cual está bastante bien, señores Si ustedes simplemente instalas una aplicación y podrás, lo que voy diciendo, grabar, puedes hackear juegos y muchas cositas más La verdad que el root te da un montón de lo que voy diciendo, cosas que hacer Los parlantes que tiene, tiene los altavoces que la verdad se escuchan bastante bien, bastante claros Y como les digo, pues, es una tablet que la verdad se la recomiendo Ya que, pues, también, aparte que tienen el 27% de descuento Como les digo, es una tablet cara, pero en este momento está barata Lo cual está bastante bien Aparte que tiene el descuento, que tiene el 27% de descuento Te dan lo que viene siendo, aparte, te dan lo que viene siendo el envío gratis ¿Qué quiere decir esto, señores? Cuando tú, pues, si tú vives en Estados Unidos, te la van a enviar gratis Si tú vives en México, te la van a enviar gratis Si tú vives en España, te la van a enviar gratis A cualquier parte del mundo está totalmente gratis Así que, bueno, señores, la verdad está muy bien Si se la quieren comprar o simplemente quieren ir a ver las especificaciones y todo eso Para pensarla un poquillo Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link Para si quieren pasárselas, lo recomiendo, principalmente Y, bueno, así les voy a pasar a... Pues, se puede decir que las cositas que voy a estar utilizando Las voy a meter en este video Porque me gustaría que vieran las cositas que voy a estar utilizando Para editar, para grabar mis videos Incluso, vamos a empezar con este Que viene siendo este teclado gaming, señores La verdad que está bastante bonito Como pueden ver, una estética bastante bonita La verdad que me ha encantado Es como tipo camuflajeado Que ya saben que me encanta el tema de los soldados De lo militar y tal Y como pueden ver, pues, la verdad que está muy, pero muy bonito O sea, me ha encantado principalmente porque Tiene lo que voy a ir siendo una apariencia bastante bonita Tiene LEDs, incluso tiene lo que voy a ir siendo luces internas Lo cual se ve bastante bonito Incluso para el gaming, señores, te viene bastante bien Porque te acomodas muy, pero muy bien Es puro USB Y, pues, nada, señores Pasamos con lo siguiente que voy a estar utilizando en el canal, señores ¿Qué es lo que voy a ir siendo este micrófono? Este micrófono, cascos, como les quieran decir Este micrófono lo estoy utilizando para grabar Incluso lo están escuchando en estos momentos La verdad que se escucha bastante bien O sea, no, no, no están tan caros Estos dos, estos dos Lo que voy a ir siendo Se puede decir que Pues, estas dos cositas que les estoy enseñando Estas cositas me salieron alrededor de Tres dólares cada una O sea, están súper económicos O sea, si te quieres comprar estos Pues te los puedes pasar Ya sabes que en la descripción del video Te dejaré también el link Te dejaré el link de la tablet El link de lo que voy a ir siendo El micrófono Te dejaré el link del ratón Para si quieres pasar y comprártelos Como te digo Está bastante bien O sea, tampoco vas a tener una calidad de un Blue Yeti De otros De estos que cuestan mil dólares y tal No cuestan mil dólares Cuesta como ciento y tantos dólares Pero como les digo Cuatro dólares Está bastante bien para toda esa gente Que quiere hablar por Skype Quiere lo que voy a ir diciendo Pues grabar videos Sin cualquiera que yo Como les digo Esto es lo que voy a estar utilizando Para grabar los videos Y el mouse Lo voy a estar utilizando para grabar Digo, para grabar Para lo que voy a ir diciendo Editarlos Y como les digo Es una, pues, puede ser Que herramientas que utilizo día a día Y la verdad que están Muy bien que sepan cuáles son Así que bueno, así eres Este sería todo Espero que les haya gustado La verdad que Se los dejaré en la descripción Todos los links Para si quieren comprársela Este criollo tablet Al igual que también Estos dos productillos Que voy a estar como Diciéndoles mis herramientas Que utilizo día a día Así que bueno, así eres Este sería todo Espero que les haya gustado Y se van a apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Ya saben que los links Están en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós